Regresamos con más información. Surgen opiniones distintas, algunas incluso encontradas específicamente en Santiago ante el inminente traslado del mercado de pulgas. Según la información de la alcaldía, ahora el mercado pasará a ser propiedad de los vendedores. Ileana Rosario está con nosotros, tiene detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Ileana, buenas noches para ti. Muchísimas gracias y muy buenas noches, residentes de este sector de Los Tocones. Una parte asegura que perderán la tranquilidad como lo hicieron en el sector del ingenio con la movilidad del mercado de pulgas, mientras otros aseguran pudieran ser de beneficio y desarrollo comercial para esta zona. Ellos llegaron y haciendo su trabajo, pero estamos esperando el día que ellos se instalen. Pero estamos preocupados por los desorden, los robos. Sin embargo, quienes manifestaron un desacuerdo rotundo fueron los vendedores y muchos de los compradores quienes aseguran será en detrimento de las ventas del mercado esta nueva movilización, mientras muchos de los compradores aseguran, es la lejanía la que les afectaría para llegar al nuevo lugar. Para la última hora, para entrar por esto en sobra. ¿A mí no tiene la venta bajada? ¿Qué piensas tú si los cambias para allá? ¿Bajarán más? Bajarán más la venta, que no se vende nada para allá. Eso no sirve para allá. Se le está notificando desde hace un mes de que el mercado en este mes se iba a atradar. Incluso la semana pasada se hizo público. Frente al terreno donde se realiza por última vez la comercialización, fueron colocadas el día de hoy unas pocinas en las que se reproduce el anuncio del cambio del lugar y la nueva fecha. Cambiamos de tema y es que representantes de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago se manifestaron intranquilos por las secuelas surgidas en esta nueva veda en la comercialización de 30 productos y explican que son algunos de los empresarios haitianos los culpables de esta nueva prohibición. Es algo que nos arropa de gran preocupación y quisiéramos hacer un llamado a las autoridades y pedirle que traten de solucionar esta situación lo antes posible. 38 productos que se producen en República Dominicana y que le vendemos a nuestro mayor socio comercial que es Haití, pues estos productos no se permitan introducir al mercado haitiano por la frontera. Resaltan que se trata de un complot de parte de empresarios extranjeros y que autoridades dominicanas han sido permisivas con el hecho y pidieron al gobierno sostener un diálogo a los fines de restablecer este comercio bilateral. Con esta información en la noche de hoy, retorno con ustedes de inmediato a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Iliana. Que tengas buenas noches.